Nuevo vídeo de gusteando al pala, esta vez con el pala. Estamos en Zulfarrack, ubicado en Tanaris. Me quedé gusteando a Menmara hasta level 46 y me vine para acá para aprender a usarlo de una vez y les voy a mostrar cómo lo hice. Bueno y arrancamos con el caballo, esquivando todo lo que podamos. Traten de que si le van a pegar, que le peguen de frente, por eso salto y me giro la cámara. Y luego tratemos de llevar a la cornisa. Una vez acá esperamos a que se reseteen y continuamos la corrida. No, si te bajan, lo único que hay que hacer es ir corriendo hasta el spot. Para que se reseteen. Si se la ven medio negra, se tiran una burbuja. Si te bajan, no te bajan. Ya. 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 Gracias por ver el video. Bueno, ahora comenzamos a levantar todas las mobias de las tumbas. Primero lo que hay que hacer es pisar el altar, como hice recién, y empezar a llamar. Esto lo que va a hacer es que todas las mobias, cuando se levantan, van a ir directamente al boss. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.